Hola, como siempre, buscando lugares raros para mostrarte y este es un museo de los barcos y ahora se va a celebrar un evento porque estamos en la fiesta de Hamburgo este es el día siguiente, que puede ser que la segunda parte, fíjate, no sé si se puede apreciar acá al frente hay una pequeña playa, pero es raro porque la gente prácticamente no se baña, no se pone ropa de baño porque acá el clima cambia tan rápido, hay mucho viento, entonces vienen, se sientan, pero no se bañan a ver si yo puedo, voy un ratito por allá, pero mira qué hermoso lugar ves, acá está el agua, este es el río Elbe y donde estoy yo es una base flotante que parece una pista, pero toda esta parte de acá, ves al frente también, todo es flotante sube y baja de acuerdo a la marea, bueno, esta es la primera parte, se puede decir, de este lugar también voy a buscar algo más para ver con qué me encuentro mira acá hay un pequeño barquito, esa es una especie de tienda de carpa acá se usa mucho esto, como hay tanto viento, lo hacen así todo protegido con plástico no puede poner tela ni nada de eso, ¿no? y fíjate, acá está la otra parte del río Elbe y estos son los famosos ferries que tú puedes subir prácticamente gratis no te controlan, no ven si tú has pagado o no has pagado tu boleto mira, justo en el momento que va a parar, ves tiene un imán acá al costado, ves, acá donde está mi pie, acá es un imán y acá hay una chica que está esperando para poner un poquito de control para que la gente baje ordenadamente, mira avisa con esta alarma ahora porque hay mucha gente, pero normalmente no primero tiene que salir la gente ¿ves? y después entran pero todo siempre muy civilizado, muy cordial un día hermoso, de mucho sol estos ferries en la parte de abajo tienen calefacción en invierno y en la parte de arriba puedes estar sin necesidad de, obviamente de calefacción, porque no se necesitan, ¿no? y ves que entran, mira nadie le pide un boleto, nadie los controla bueno, también si viene un supervisor y no han pagado les cobran 60 euros de multa así de fácil y no hay que yo no sabía, que disculpe que en otro momento, que primera vez que no sabía, nada te ponen a multa y listo entonces acá, vamos a ver miren, este es otro ángulo, hermoso y como ves, yo estoy acá en esta pista que termina acá y todo flota mira, acá hay otro ferry este es el ferry que te lleva a ver el show del Rey León te cruza para el lado de al frente y bueno, funciona con un tema que se llama la Tag Scarte ya lo he hablado en varios videos pero te lo explico rapidito cuesta 6 euros para todo un día y con esto puedes irte en ferry en tren, en bus mira que hermoso el puerto de Hamburgo hoy día es un happy birthday bueno, seguiré buscando algo más para mostrarte y ahí dice Museumshafen que es el museo del puerto a un fíjense 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 a un fíjense